Bueno amigos, estamos con todo el grupo, video chapín y alo chapín, ya me voy, ya se estamos a la casa y se va yo, fue un gusto mucho y ya me voy. No me dejes sola. Sí. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Solo yo antes de morar. Ya va, estoy enamorado. Ahí solo con la aneja, andamos y vamos. Hoy está junto con papá e hija. ¿Qué? Ah, nos llevamos. Ah, sí. Quiero ver si te parece. No. Igual. ¿Quién sabe? Sí. Ay, Brian. Fue nerviosa. Ah. La una, hijo de ahí. Si no sabían, veníamos a hacer unos retos de acá de baile. ¿Neta? Sí. Sí. Tengo la personalidad. Ay, Dios mío, este ánimo me enganza. Qué risco. Ay. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Qué силen. Mira, Don Maynor. Tiene una mano de la rapido. Vártelo, vártelo, vártelo. Ay, no, ahí se ganó yo. Ahorita la Yojairi... Y la... Y la... Y la... Y la nena. Sí. Sí, ya, 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 ya. y tú aquí ahora tú ya se queda de último que pasó no está a la par de sí le damos el honor a y mire tú ajá tú ahí está calladito yo creo que la nena le prohibió estar hablando demasiado creo que le prohibió que hablara yo creo que la nena e e y y y y y y y ¡Vamos, vamos, Raya! ¡Vamos, vamos, Raya! ¡Vamos, Raya! ¡Eso! ¡Eso! O sea, que la mujer está acá a bailar los hombres hoy. ¡Vamos, Raya! ¡Aquí está demorado! ¡Aquí está demorado! ¡Vamos! ¡Aquí está demorado! ¡Qué le pasa la playera! ¡Ay, Dios! ¡Qué pecado! Bueno, vamos a grato una vez. Ah, sí? Bueno, pues, en esta mañana, pues, yo tengo una ayuda para un chico de Halo Chapin. Y también para Video Chapin. ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡You siempre más! ¡Qué ticks! ¡Bien! ¡Pien! ¡Pien! Ok, todos los invitados, muchas veces, muchas veces, muchas veces las usen. ¡Pien! ¡Pien! ¡Si, muchas veces, muchas veces! ¡Que estas report volleyballen, Nora! ¿…se Woche dice Willy hace así tengo la persona bueno, esta ayuda es de parte de Irma Marina Mexicana Irma Marina Mexicana y el grupo de nosotros le mandó la ayuda a Marta Lidia de 200 que tal eso bravísimo pues a doña Irma muchas gracias por este ayuda en serio que me sorprendieron mis compañeros no me esperaba yo esto en serio gracias y gracias a Dairi también por su tiempo y a todo muchas gracias se lo agradezco de corazón así es Marta y ahora de videos si no sabían ustedes que es una chica chica dijo yo creo que sí, ya no me acuerdo de tantas casacas ya no me acuerdo bueno, esto es 200 que tal es para el grupo de... para una chica del grupo de video de chatín que es para Maya bueno, a Irma Marina Mexicana le agradezco mucho por este gran detalle que tuvo es una de las primeras mujeres que me ha mandado ayuda a mi porque varios han sido hombres le agradezco mucho por hacer este gran detalle hacia mi persona me pone así porque últimamente he estado recibiendo como muchas críticas de mujeres me han llamado por cosas que a mi no me gustan pero le agradezco a ella también muchas personas que me han defendido y todo eso por eso le agradezco a ella por ser la primera mujer que me manda este detalle a mi es así porque lo principal son los hombres ¿cómo dijiste? ¿cómo dijiste? mira fea nena mire, escuche nena lo que dice ella quien te lo mira a mi no me trae ni no me trae ni no me trae por eso no puedo hablar ni no me trae ni no se lo entendió los hombres porque la primera persona mujer dicen vaya tu tenia dos formas de... o sea que lo tengo yo voy solo al tema que va a hablar si, ya entendí es que me gusta molestar si hombre la que magie mata no hombre, hay que agarrar todo directo yo dije eso porque en vez de las personas mujeres que critican a otras mujeres en vez de lanzar de una vez sus palabras mejor deberían de aconsejar ya que son personas mayores deberían de aconsejar a uno y no que lanzar de una vez sus palabras que dejan a veces y uno que va para arriba, va creciendo que apenas está comenzando todo esto y a veces personas no pueden lidiar con la presión de tanta gente las personas solo meten y meten palabras feas que a uno no les gusta pero hay que dejarlo en la mano de Dios y esto siempre va a ser así uno lo va a criticar bastante en esto de que las personas están conscientes de que pueden decir lo que piensan los que no les gusta de uno y así es cuestión no más de un adaptante y pues lo bueno es cambiarlo, pongamos lo malo que les diga que las críticas sean constructivas pero a veces se pasan a veces se van a dar a veces desanimar los lo desanimas hay que poner un chupulo como a la cabeza que le va a burlar y le vas a enamorar a uno si te caes cien veces levanta otra cien veces Yo le digo porque yo soy de una de esas personas que pueden ver mis cinco comentarios buenos y uno malo, uno se pica en lo malo y así soy yo. Sé que no está bien, pero uno no lo puede evitar. Yo así le digo a ella que no sea así porque no sé, esto va a ser siempre así, las personas a uno siempre lo van a criticar. Si hace bueno o hace malo, igual. Siempre. Eso no hay que ponerle importancia. Ella me ha explicado cómo es todo eso y pues ahí voy poco a poco. Así. Es que ya le gana. Porque aquí es puro para ir adelante. Ahí ya uno poco a poco se va lanzando. Sí, porque no lo criticamos a la gente de aquí. A todos, a todos, a todos, a veces van a hacer un mensaje. Hasta Willy criticó a ella. Pobrecito. ¿Le pago a usted y criticó a ella? Sí, sí, sí. A todos, ¿a qué le han ganado perdonarnos a nadie? Sí, pared. La cuestión que hay veces hay personas muy sentimentales que sí les da. Ah, sí, debió ser bien sentimental. No, sí, sí. Yo también. Muy seguro. Sí, sí. Ya está llorando. Ya no lloro de verdad. Ya venga a llorar. Venga a llorar. Parecita. Es una gracia de todos los ojos. No me见an que nosotros somos puros carnales. Somos amigos desde cuando estábamos así. Un poquito así. ¡Ajá! ¡Así! ¡No! ¡Ay no! ¡Estamos molestando! ¡Ajá! Es nomás ¡Potorreo! ¡No viste como hace Brian! ¡Jajaja! ¡Con Brian uno no se aburre! ¡Llega! ¡Llega! ¡Es que es un plomazo para que se viva aquí la gente! ¡Ajá! ¡Nomás es chiste! Gracias a Irma, la mexicana por comunicarse conmigo por tenerme siempre confianza y gracias acá por mandar la ayuda a Marta y a Maggi ¡Gracias! Así es, le agradece bastante a la persona y también por la confianza que tienen al aire así es bueno pues chicos y siempre la tenga ahí con salud y que todo le salga bien en el trabajo así es así que fue un gusto venir a hacer la entrega aquí a Mayer ¡Voy a conversar con ustedes! ¡Voy a conversar con ustedes! ¡Claro! ¡Claro! Como casi no nos vemos bueno si a veces nos miramos pero no más... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿O que te va a llamar? ¡Adiós! ¡No, Brian! No, no se ni siquiera ¡Adiós! La compañía es que ya le tengo confianza a Pechia ... ya le tengo bastante confianza a Pechia ahí siempre hago cuenta con arreglarla No, una cosa es tener confianza también con sus compañeros. No, hay que tener paz. Empieza con ánimo y así. ¿En serio? Y yo vivo. No, y todo bien. Vamos a la casa. Vamos a la casa ya. Ay, no es muy chistoso. Chopa, ya está. Yo lo quiero y suave. Yo creo que no se habían dado cuenta. Yo me hice más para atrás y ya me iba a caer para atrás. ¿Sabes qué dije? Pues sí, me gusta estar nuevamente con ustedes del grupo. Casi no están todos completos, pero igual. Sí, es que los chicos. andan haciendo otros mandados y nosotros también aquí nomás. Hoy es día de chicas. No hay chicas, las chijeras. Cinco. Las cinco. Ajá. ¿De verdad que ustedes son más hombres? Sí. Sí. ¿Están los dos mujeres? Sí. ¿Están los dos mujeres? Sí. ¿Están los dos mujeres? Sí. Nosotros somos los chicos sexy. ¿Y dos mujeres? ¿Por qué? 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 Ya bailamos, Marta. Ya bailamos. Bueno, pues chicos. Vamos a dejar este video y gracias a esa persona que envió esta ayuda aquí a Mayerly y a Marta Lidi. Muchas gracias. Así que gracias a todos y bendiciones. Esperamos que no haya mucha crítica, díganme. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!